Taurín Como la vida este ruego, como la muerte este astado, de demoníaca negrura, belleza y fiereza pura, por quien sangra mi costado, como el Cristo aquí en mi pecho, que golpea, ya no palpita, que me grita que estoy vivo, con el viento tengo frío, con el destino una cita. ¿Qué me impulsa, qué me alienta a librar esta batalla? ¿Los aplausos ocurridos? ¿O un par de ojos, qué divinos, sólo de verme me halagan? Si esta tarde me señala el final de mi jornada, ante ti, mi bien querida, diré, arráncame esta vida, sin su amor no vale nada.